Hola, bienvenidos a Cucinamos en Familia. El día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar unas deliciosas trenzas de jaldre. Esperemos que les gusten. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra deliciosa trenza de jaldre dulce van a ser hojaldre, la cantidad a tu gusto y cualquier relleno. Nosotros vamos a usar crema endulzado y salsa de moras. Si quieres saber cómo prepararla, te dejamos el link del video en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es poner harina en la mesa donde vayamos a trabajar y extender la masa de hojaldre. Tiene que quedar muy delgadita para hacer los hojaldres y que queden bien. En la masa vamos a hacer un tipo de cuadrado, vamos a cortar los excesos para que quede bien y después le vamos a hacer tres rayitas de un lado y del otro vamos a poner el relleno. Nosotros vamos a usar el queso crema con azúcar y también vamos a usar mermelada de arándanos. Si quieres saber cómo prepararla, te dejamos el link en la descripción del video. Aquí lo vamos a embarrar y que no quede tan en la orilla para el momento de cerrar que quede bien sellado y no se nos salga el relleno. Ahora sí, sigue la mermelada. Y ya que tenemos el relleno puesto, vamos a cerrar el hojaldre. Vamos a levantar la parte de las tres rayitas y la ponemos encima del otro lado. Vamos a aplastarlo un poquito y después lo vamos a sellar con un tenedor. Así lo vamos a hacer con todas las demás trenzas de hojaldre. Ya que sellamos con el tenedor, vamos a quitar los excesos de masa para que quede bien el hojaldre y listo para hornearse. Después de que le quitemos los excesos con el tenedor, la ponemos en una charola y vamos a barnizar con huevo. Ahora vamos a esporboriar la azúcar. Precalentar el horno a 180 grados centígrados. Ahora a hornear por 15 minutos, hasta que se ven de color dorado. Y después de que hayamos horneado, así es como nos tienen que salir nuestras deliciosas trenzas de hojaldre. Esperemos que te hayan gustado. Si te gustó este video, suscríbete y dale un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!